La nueva generación de Cristal Yo creo que tienen que apoyarnos, tienen que estar con nosotros Ningún compañero se quiere perder, siempre da al máximo Siempre tratamos de ganar, somos ganadores Y el problema es que a veces los medios son los que afectan eso La relación entre la afición y nosotros Y creo que tienen que apoyarnos Al llegar a España me decían, a ti queremos futbolistas, no mariachi Recibía insultos racistas hacia mi persona solo por mi nacionalidad Me gritaba niño Entonces me prometí a mi mismo que metería aquella pelota como ningún otro Y así fue, siendo perta pichiche y bota de oro Y en mi mejor momento fui el mejor jugador del mundo Pero Hugo, no puedes poner eso Entonces pon Cuando llegué a España, me gritaba niño En yo cuando me fui, me gritaba nueva